Hola, mi nombre es Pedro Martínez Ayala. Yo soy un médico infector del Hospital Civil de Guadalajara y vengo a platicar con ustedes en relación a cuándo hacerme una prueba de COVID y cuándo aislarme y cuándo romper aislamiento. En este momento, si tienes un síntoma respiratorio, tos, dolor de garganta, flujo nasal, fiebre, lo primero que debes de realizarte es una prueba de COVID-19, no solamente para saber qué tienes, sino para romper la cana de transmisión. El mejor momento para hacer una prueba, si es basado en PCR, es al momento del inicio de los síntomas, si es basado en antígeno, a partir del tercer día es lo ideal y si tú estás asintomático y tuviste un contacto positivo, que un contacto positivo se define que estuviste sin cubrebocas en un lugar cerrado a una distancia corta por un periodo considerable, generalmente más de 20 minutos con alguien positivo. Si este es tu caso, al quinto día de la exposición debes de hacerte la prueba. Realmente, cualquier cuadro respiratorio, lo primero que debemos de sospechar es en COVID-19. Si eres sintomático, esta variante se ha observado que debido a que tiene un periodo de incubación más corto y un periodo de recuperación más rápido, generalmente al quinto día, más del 66% de los pacientes baja la carga viral y ya no es transmisible, de tal forma que a partir del día, después del día 7, puedes romper aislamiento y no requieres una prueba negativa para romper el aislamiento. Si eres sintomático y persistes con síntomas, tienes que estar aislado hasta que dejes de tener síntomas. En un paciente sin síntomas, se considera el primer día a partir de la prueba positiva y contar 7 días después de la prueba positiva para romper aislamiento sin necesidad de hacerte una prueba y que esté negativa para romper aislamiento. Recordemos que comparado con la variante Delta, con esta nueva variante, el periodo de recuperación es mayor y el periodo de incubación es más corto, por eso el acortamiento en relación al aislamiento. Recuerda que hacerte la prueba no solamente es para saber que tú tienes COVID-19, sino para romper la cadena de transmisión.